Random Map es un reto con simulador virtual de BexCode VR. En este reto, los participantes tendrán que hacer una acción determinada que solo se revela el día del reto y puede ser en uno de los cinco mapas disponibles por el reto mismo. Ellos tienen que estar muy bien preparados para tener esas habilidades desarrolladas y poder enfrentarse a cualquier reto que les pongan, ya que no saben en dónde les tocará desarrollarlo. Para mayor información, pueden ir a nuestra página web www.goboyam.live